Rápidamente te aviso que el miércoles vamos a tener drops activados en mi canal de Twitch, así que simplemente sigue las instrucciones que ves en la imagen para poder ganar el emblema o la pose que ves en pantalla. A lo largo de los años, Halo ha sido una saga llena de easter eggs, desde sus inicios con Halo Combat Evolved hasta el actual Halo Infinite, pero de entre los cientos de easter eggs que hay en esta saga, por mucho uno de los favoritos de todos es el arma Scarab, arma que no solo se encuentra en Halo 2, sino que de alguna u otra forma se encuentra en el resto de juegos de la saga. El arma Scarab fue originalmente añadida en Halo 2, esta se encontraba en el nivel Metropolis, y obtenerla no sería nada fácil, ya que se encontraba sobre un edificio suspendido a una enorme distancia del nivel del suelo, pero en tan solo unos meses se descubrieron dos maneras de conseguirla, la primera era robando una Banshee para volar y llegar a la cima, la otra dependería un poco más de la suerte del jugador, en la que utilizando un lanzacohetes, la calavera ojo morado y una caja, se podía salir volando para llegar sin necesidad de tener la Banshee, y por cierto se me olvidaba también la calavera de Sputnik. Pero aunque esta sería el arma Scarab intencionada por los desarrolladores para que los jugadores la encontraran, en Halo 2 existen dos armas Scarab más, armas que tal vez no son tan conocidas por la mayoría de la gente. En el mismo nivel de Metropolis, al llegar a la sección donde te destruyen el tanque, se puede obtener una segunda arma Scarab, pero esta arma es exclusiva del modo cooperativo local, ya que la manera en como funcionan los teleports en el modo cooperativo en línea, hacen que obtener esta arma sea imposible fuera del modo local. Para tomar esta arma Scarab, un jugador debe activar el Scarab, mientras el otro realiza un salto granada rocket para recogerla. Esta arma es la más complicada, ya que si la coordinación no es la adecuada, se deberá revertir el punto de control para poder intentarlo nuevamente. La razón por la que esto funciona, es que durante breves instantes, cuando el Scarab aparece dentro del mapa, el arma aparece con él y puede ser tomada, así que haciendo un timing perfecto entre el momento en el que el arma aparece y el jugador brinca, se puede obtener sin ningún problema. La tercera arma Scarab y última de todo Halo 2, se encuentra en la misión Las Afueras, justo en la parte en la que el Warhawk es destruido por el rayo Scarab dentro de los túneles. Este rayo, aunque aparentemente es disparado por el Scarab, en realidad es disparado por un rifle de plasma flotante que desaparece después de unos segundos, y existen distintos métodos para poder obtener esta arma. Pero si tú estás jugando en la versión más actual de la colección del Jefe Maestro, la mejor manera de conseguirla es activando la calavera Acrofobia y volar hacia ella, pero recuerda que solo aparece durante unos instantes. Si te tardas, esta desaparecerá y no podrás tomarla. Pero aunque el arma Scarab solo fue agregada para el jugador de manera intencionada y no intencionada en Halo 2, la verdad es que dentro de los archivos de juego de Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach y Halo 4, el arma Scarab se encuentra oculta y solo puede ser obtenida mediante mods. Tal vez si llegaste a buscar el arma Scarab de Halo 3, te llegaste a encontrar con un video donde había un rifle de asalto que disparaba el rayo Scarab, pero como ya dije, era un mod, mod que podrás ver a continuación. Todo esto gracias a las herramientas de modeo que salieron para la colección del Jefe Maestro en PC. Pero ojo, que todos estos juegos te permitan modear el arma Scarab no quiere decir que no podamos obtenerla en Halo 5, ya que existe un bug en el modo de Forge que permite combinar armas compatibles y jugarlas en partidas personalizadas. Y aunque no hay tal cual un arma Scarab dentro de los archivos de Halo 5, se puede encontrar algo muy similar al arma Scarab, al menos visualmente hablando. Esto gracias a las modificaciones de armas que Halo 5 agregó tras unas cuantas actualizaciones. Y otra cosa es que aunque todas las armas Scarab mencionadas anteriormente son similares, las características que las definen en realidad son distintas. Por ejemplo, en Halo 2, el arma Scarab posee un rango de 300 unidades, una velocidad de proyectil con valor de 100, una cadencia de tiro de 8, un radio de explosión de 2.5 y un daño máximo de 200, mientras que dentro de Halo 3 y Halo 3 ODCT, estos datos cambian un poco. El rango sigue siendo el mismo, 300 unidades, pero la velocidad de proyectil baja hasta un puntaje de 20, mientras la cadencia de tiro se mantiene igual que en Halo 2. 8. El daño de explosión se reduce a 1.5 y el daño máximo pasa de ser 200 a ser únicamente 45. Esto representa un nerfeo total a no solo el arma, sino al rayo Scarab en general. Después para Halo Reach tenemos el arma Scarab más asquerosa de todas, con un rango de 300 unidades, una velocidad de proyectil de 200, una cadencia de tiro de 8, pero ojo a lo que se viene a continuación. El radio de explosión se eleva hasta 20 unidades y su daño total es de 15.000, subiendo la escala por completo. Probablemente este desbalance se ha causado por la eliminación de todas las secuencias de combate con los Scarab, ya que en realidad nunca vemos a los Scarab en acción fuera de las cinemáticas. Y bueno, Halo 4, aunque no contiene ningún Scarab dentro del juego, comparte muchos archivos con Halo Reach, incluso al equipo Noble, y uno de estos archivos es el del Scarab. En efecto, el Scarab de Halo 4 que nunca existe pero que está ahí adentro, es el mismo Scarab que está en Halo Reach, y por ende, el arma Scarab comparte los mismos datos que Halo Reach. Y con eso nos quedamos con las armas Scarab pseudooficiales, porque ahora llegamos con Halo 5, ya que aquí hay dos razones por las cuales no estoy contando a Halo 5 en esto. La primera es que sería desbalanceado comparar un rifle de plasma que dispara proyectiles de cañón de combustible con una verdadera arma Scarab. Y segundo, y más importante, no tengo una consola modificada para poder explorar los archivos del juego, como con la colección. Y listo, esto es todo lo que se debe de saber del arma Scarab, todas sus versiones, las tres armas Scarab de Halo 2, y cómo es que de cierta manera existen en otros juegos. Este es un easter egg del cual quería hablar porque a lo largo de los años, el arma Scarab se ha vuelto icónico, a tal punto que ya dieron logros en la colección por obtenerlo, e incluso crearon un modificador en Halo 2 Anniversary en su honor, que básicamente es la calavera Scarab, pero como no existe una calavera que te lo otorgue, es un modificador más. Esperemos algún día volvamos a ver el arma Scarab en otro juego. Y por si hay alguien ahí pensando lo siguiente, no, el arma Scorpion de Halo Infinite no tiene nada que ver con esto, y es que lo que pasó es que algún becario en 343 Industries olvidó quitar el arma Scorpion. El arma Scorpion es un error, no es un easter egg. Un easter egg se ve bien hecho, lo de Halo Infinite es un error.